No me hables No me hables de injusticia Si te fuiste Sin aviso ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo Esperando Un regreso Pero en vano ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas Tú pretendes que este juego Continúe y digo no Y ahora que regresas Tú pretendes que este juego Continúe y digo no Si cuando te estaba amando Tú te estabas Alejando ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo Esperando Esperando Un regreso Pero en vano ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas Tú pretendes que este juego Continúe y digo no Y ahora que regresas Tú pretendes que este juego Continúe y digo no ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago yo? No, 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 no No